Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Para las que no me conocen, yo soy Mari y espero que tengas un excelente día, un excelente tarde o noche, de acuerdo a la hora que me veas. Y en este video, es un video súper cortito, porque les vengo a mostrar cuáles son los esmates que ya me quiero terminar, chicas. Cuáles son los esmates que ya le quiero a la batalla, ya los maté. Y sin más, pues mejor vamos a comenzar. Bueno, chicas, debo decirles que todos estos esmates que tengo, ya tenía mucho tiempo conmigo. Entonces, no crean que no me estoy dando la tarea de buscar cuál es el diluyente de esmates que necesito, porque se me están como que opacando. Ya me recomendaron uno de sal, ya me dijeron que hay uno de Arabella. Ya se me pasó la campaña de Arabella, pero ya contacté a la chica. Espero que cuando venga en campaña me va a avisar, dice, pero ya me urge, me urge. Si no, voy a tener que lanzarme a sal para ir a buscar ese diluyente, porque se me están, especialmente los soleticas, siento que se me están haciendo muy crumosos. Entonces, yo necesito usarlos. Estos esmates que les voy a mostrar, yo son los que ya les quiero dar baje. Quiero que mueran dignamente dentro de mi colección, porque a veces ya tengo muchísimos esmates y yo sigo comprando, y yo sigo comprando como buena esmalta adicta. Pero, no quiero que tirarlos hacia la basura sin haberlo utilizado. Quiero que se acaben, por lo menos dejarles el mínimo. Y pues ya se los voy a mostrar, chicas. El primero que voy a tratar de usar lo más, pero lo más, lo más, lo más que pueda, es este esmalte, este es de la marca Sexy Color. Este es un tono negro, este ya no se alcanza a ver, pero ya como que lo tengo como por acá, chicas. Entonces es difícil, lo voy a dar lo más que pueda. Ya tienen mucho tiempo conmigo. Entonces necesito sacarlo porque hasta los esmates, chicas, se echan a perder. No crean que no, se echan a perder. Entonces este es el primero que voy a sacar. De esa misma marca, pero en el tono blanco, chicas, quiero que ya se vaya también este. Miren, ya los acabo. O sea, esa es batalla, batalla total. Yo me acuerdo que estos esmates como que estaban más, miren, está espesito, pero siento como que estaban más llenos. No lo ocupé mucho como para que se haya quedado ahí. Entonces cuando se espesan como que tienden a bajarse, no sé. Ya quiero terminarlo. Otra esmates que saco. No lo quiero mover porque es que se movieron una. Se movieron una y así ya. Es este, chicas. Este está precioso. Este es de la marca Armand Dupré. Ya no los he vuelto a ver. No sé, no sé en dónde, en Fuller. Son de Fuller, yo sé que Armand Dupré es de Fuller. Miren hasta dónde está. Ahí le dejé la marca para que vean hasta dónde está. Este está súper bonito. Dura bastante en las uñas, chicas, pero ya no lo he visto. Muchas no les gustó, pero a mí sí me gustó. Este me encanta. Está bien bonito. Lo voy a tratar de usar estos meses. No digo que este mes me lo voy a terminar porque es muy difícil como lo termine, pero en lo que reza el año tiene que irse por lo menos dos o tres de estos esmates. Este de Bisú, chicas. Este está hasta acá. Acá está la marca. Y disculpen mis uñas, como siempre les digo, pero o grabo o me pinto las uñas. Y ya terminando de grabar así con ganas, me voy a pintar las uñas, que mi hijo se duerma. Porque luego es cuando me pinto las uñas. Mamá quiero esto, mamá quiero lo otro. Y pues voy a usar un poco de esta canasta. Es este, miren. Este está bien bonito, chicas. Ahí se ve cartelado así porque ya está vacío. Ya le falta la parte de abajo. Este no tiene tono. Es un negro como con guitercito o placa. Está muy bonito. Me lo voy a terminar. Este de Cuey, miren. Este es de los primeros esmates que tuve en el Cuey allá por el 2015. Sí, es el 2015. Ya tengo cuatro años con él y miren hasta dónde va apenas. Ya lo marqué. Este ya se tiene que llegar bien porque ya tiene cuatro años. Se me echa a perder un de Cuey, me acuerdo. No quiero que se me echen a perder más esmates. Aunque sean económicos, a mí me da tristeza que se echan a perder, chicas. Este también, miren. Este es de Bisú. Este está acá, miren. Este es de tono blanco. Y este ya tiene muchísimo, muchísimo año. De hecho, este ya es blanco totalmente. Ya es como color blanco crema, no sé. Pero lo voy a tratar de ocupar. Nomás que se pueda. Y pues ya, también hasta que muera. Y de Bisú. Ah, no, ese es mi tratamiento, chicas, para las uñas. Y este ya tiene tiempo que lo hice. Lo rellené de ajo, chicas, pero hasta ahorita no lo he ocupado. Pero está aquí para meterlos. Y finalmente, les digo que es un video rápido. Estos cuatro también de Bisú. Este me encanta, me encanta, me encanta. Como se ven las uñas. Ya le bajó un poquito. Este quedó hasta ahí, miren. Este es el tono, no tiene ya, pero me acuerdo perfectamente. Este tono es Bugambilia. Está bien bonito porque es un tono rosa. Y tiene como que destellos azulados. Está precioso. Tengo que comentar ahorita las uñas de este color. Este, no sé qué tono sea. Es que yo no me acuerdo. Yo lo quito. Miren, hasta donde está la mitad. Con una pasada, dos pasadas, yo creo que ya se va también. Este, miren, este que está bien bonito, pero bien bonito. Es el tono amaranto. Este es un tono perla con tono moradito, dorado. No sé cómo describirlo. Está bien bonito también. Yo estoy ya con una pasada que se va con unas dos uñas. Puede que ponga dos uñas, una uña, no sé, para utilizarlo. Y este, este está como por acá, acá, acá está. Este abajito a la mitad. Este es el tono ángeles. Está bien bonito, chicas. Eso se los vi a mi amiga, ahí en su canal. Este, que tiene muchos, muchos esmaltes. Entonces, me encantaron. Ya le echó como a Jesús, a sus esmaltes ahí. Y entonces, ya lo voy a, ya les voy a echar este lápiz para poder comprar más. Pero necesito terminarmelo, chicas. Entonces, está bien bonito. Y esos son los esmaltes que voy a estar utilizando. Ya quería enseñárselos, porque si no se los enseño, chicas, no voy a ponerme ese, no voy a ponerme esa mitad de terminármelos. No como la canasta de Project Pan, chicas, que no les hice un avance porque fue un fracaso total y rotundo ese Project Pan. Sufrí un accidente, algunas de las cosas que tenía yo ahí. Y pues, bueno, chicas. Ya les quería mostrar estos productos. Y nos estamos viendo en un nuevo video. Un video más. Pórtense bien. Esto es la Mega Mani. Chao.